hola que tal seguimos con nuestra interesante serie de vídeos sobre el airbus 320 neo ya sabéis sobre todos los más veteranos en el canal en nuestra 320 school by airton kahn si no has visto los capítulos anteriores te aconsejo que los veas tienen información muy interesante hoy nos toca el capítulo 7 el correspondiente al sistema electrónico de cierre del cockpit parte de un asunto sencillo la cabina se cierra mediante una cerradura y listo nada más lejos de la realidad estoy totalmente seguro de que piensas que el funcionamiento es simple que no tiene mucho que investigar si piensas así estás equivocado cuando nos sentamos en cabina pensamos que con darle a este botón este de aquí ya no tenemos que preocuparnos de nada más error pero vamos por pasos efectivamente con esta palanquita podemos cerrar hacia atrás y abrir hacia adelante la puerta de seguridad que separa la cabina principal del cockpit además como has podido apreciar en caso de que la puerta esté abierta se nos enciende un indicador led de color verde con la palabra open o abierto en inglés asimismo esta pequeña perilla dispone de dos protectores metálicos a cada lado para evitar que pueda ser accionada involuntariamente pero este sistema va mucho más allá la puerta dispone de tres pestillos eléctricos situados en la parte superior media e inferior el estado de estos pestillos y de todo el sistema lo tenemos en el panel overhead o panel superior concretamente aquí en el simulador no está implementado pero voy a hacer un poco de magia para que aparezca en el sistema más aquí lo tenemos vamos a verlo en detalle tenemos tres indicadores led bajo la definición strike cada uno de ellos con las nomenclaturas top para el pestillo superior mid para el pestillo medio y bot para el pestillo inferior estos led se iluminan en color verde si alguna de las cerraduras presenta un mal funcionamiento el sistema de seguridad se ha demostrado perfectamente funcional con sólo dos pestillos correctamente extendidos por lo que el fallo de uno de ellos no representa ningún problema de seguridad para el vuelo estos son los sensores de presión atmosférica su función es ordenar automáticamente la apertura de la puerta si la presión en cabina disminuye por debajo de un límite establecido con ello se evita que el cockpit quede bloqueado si los pilotos se han desmayado por pérdida de presión algo muy necesario si otro piloto viaja en cabina y puede hacerse cargo momentáneamente del vuelo por último tenemos estos dos indicadores led bajo la descripción shang estos son indicadores del funcionamiento de los sensores de presión que hemos visto antes si alguno de los dos canales falla una de estas luces se enciende de color ámbar es posible abrir la puerta desde el exterior abrirla desde cabina la respuesta es sí por motivos de seguridad no te voy a revelar dónde se encuentra pero en cabina hay un lugar donde se esconde un teclado numérico en el que introduciendo un código que sólo conocen los pilotos se puede abrir la puerta pero no es tan sencillo para evitar que en caso de secuestro del avión uno de los pilotos se ha retenido fuera del cockpit y además coaccionado para revelar el código tras introducir el mismo en el teclado salta un aviso en el cockpit para que el piloto al mando sepa que se ha introducido dicho código de seguridad la luz led open parpadea durante unos segundos y el piloto puede anular manualmente esta orden de apertura pulsando la palanca de cierre hacia atrás como has podido ver el sistema es totalmente seguro es prácticamente imposible acceder al cockpit mediante intrusión ilegítima no es posible sabías todo esto que te he contado si es así tienes mi reconocimiento como auténtico piloto de simulación aérea si no te animo a seguir viendo mis vídeos de a 320 school para que puedas convertirte en un as de la aviación con esta maravillosa aeronave si te suscribes a mi canal das a like y activas la campanita youtube sabrá que estás interesado en continuar con tu adiestramiento y te informará cada vez que publique un nuevo capítulo muchas gracias por estar ahí y confiar en mí como tu instructor un fuerte abrazo y y Gracias por ver el video.